Hola, estoy muy feliz el día de hoy porque estoy sentado al lado de una mujer a la que admiro muchísimo, es justamente Daniela Michel, la directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, que este año llega a su decimosegunda edición. Sin embargo, no es el Festival de Morelia lo que exactamente nos convoca el día de hoy para platicar, sino es recordar que hace 20 años, en el año 94, se crearon las primeras jornadas de cortometraje mexicano que dieron origen no solo a una nueva generación de directores mexicanos, sino también a un proyecto y a una idea respecto a lo que el cortometraje era en nuestro país. Y si bien el tango dice que 20 años no son nada, yo creo que 20 años son muchísimo y me parece que Daniela podría contarnos justamente qué es lo que dio origen a estas jornadas, qué es lo que estaba pasando justamente en el cine mexicano en esos años 90 que propulsaron la idea de crear un nuevo espacio para el cortometraje mexicano. Bueno, antes que nada, te agradezco muchísimo la generosidad de tus palabras, realmente eres muy gentil, muy amable y bueno, recordar esas fechas, la verdad es que nos remite todo a un hombre que tú lo conoces, Enrique Ortiga. Fíjate que en el año 94 justamente Carlos Carrera ganó la palma de oro por el cortometraje El Héroe, ¿no? Y a Enrique Ortiga, quien tuve el placer de conocer un poco antes, con él había hecho yo un evento, pequeñísimo evento en la Cineteca Nacional de Cine Experimental, de Oscar Fischinger justamente. Y Enrique que tenía todo este acelere y era maestro en el CCC y venía del MoMA, venía recién desempacado de Nueva York, había trabajado en el MoMA, tenía este impulso así como muy, muy, muy importante y bueno, tú sabes, Enrique realmente a quien le tenemos tanto cariño, tenía muchísimas ganas de crear un evento a partir justamente del hecho de que México hubiera ganado la palma de oro en Cannes, que es el periodo más importante que en ese momento había recibido un cineasta mexicano en Cannes y tomó un cortometraje y eso que es, ¿no? O sea, y vamos a ver el cortometraje y no había ningún espacio en ese momento, en el 94, donde se mostraran los cortometrajes. Entonces, con Enrique a la cabeza que siempre decía, este, el territorio libre del cine es el cortometraje, este, pues hicimos una... O en el principio fue el cortometraje. Y en principio fue el cortometraje, además, exactamente, son como las dos, este, los dos puntos principales, los dos ejes de Enrique, este, empezamos a trabajar en poner un programa de los cortometrajes que hasta ese momento había hecho Carlos Carrera de animación, este, y invitamos a otros cortometrajistas y todo, y aparte, como tú recordarás, en los noventas no había un espacio, una condición realmente importante para los jóvenes cineastas mexicanos, ¿no? Yo, la verdad, tengo la mala experiencia de que yo cuando fui a la escuela, años antes de ese 94, que nos decían, ¿para qué estudian cine si el cine mexicano ya se murió y está terminado? O sea, era poco motivante realmente estar en el medio del cine. Entonces, lo único que mantuvo vivo el ánimo creador, y eso siempre lo comento porque es cierto, para los cineastas mexicanos era hacer cortometraje. Y la única forma que podían expresarse era con el cortometraje. Entonces, realmente eso es lo que mantuvo vivo el ánimo creador de los jóvenes cineastas mexicanos. Pero te imaginabas que si uno revisa, digamos, como los catálogos de las jornadas de aquellos años, uno ve nombres como Juan Carlos Rulfo, Ernesto Contreras, Rodrigo Plá, Julián Hernández, Fernando Emque, es decir, toda una generación de cineastas de escuelas, la mayoría de ellos, que después acabarían en el largometraje documental de ficción, en fin, Carlos Hagerman. Pienso como en muchos nombres de gente que se volvió profesional del cine y que justo en las jornadas estaba proyectando, a lo mejor por primera vez ante el público, sus trabajos escolares o algunos intentos independientes como de hacer. ¿Veías como en esa generación algo distinto de generaciones precedentes? Pues fíjate que la verdad sí es muy emotivo ahora justamente que estábamos haciendo el programa para los 20 años de las jornadas de cortometraje en el marco del Festival de Morelia, porque efectivamente pasaron por las jornadas cualquier cantidad de directores, todo el mundo, realmente. Yo conozco desde que eran chiquitos a todo el mundo. Yo también era chiquita, pero bueno, éramos chiquitos y la verdad fue algo como muy, muy, este, ha sido muy emotivo ver de qué manera tu trabajo, el de Julián, el de Fernando Emque, el de Rodrigo Plá, el de Carlos Cuarón, el de, bueno, de tantas personas, Juan Carlos Rufo, lo que ha pasado con estos trabajos, ¿no? Y cómo de alguna forma nosotros estábamos muy, pues de alguna forma mucho en la guerrilla, ¿no? Estábamos así, haciendo un evento con cinco mil pesos, me acuerdo que lo hacíamos con, con esa muy, muy, muy módica cantidad, este, y bueno, y, y, y yo sí quiero comentar también, este, el apoyo a partir del año noventa y seis que empezamos a tener ya del IMSSINE, de la Cineteca Nacional, bueno, de hecho, la primera jornada, ahí el director era Alejandro Pelayo, el doctor Alejandro Pelayo, que, que siempre nos apoyó muchísimo, y que de alguna forma, pues también me, digo, si no había, si no, si bien no había mucho dinero, por lo menos teníamos como cierto, nos sentíamos hasta cierto punto arropados, ¿no? Trabajábamos desde mi casa, desde la casa de Enrique, en ese momento no había ni mails, ni nada, o sea, era un trabajo realmente. Había fax, si llamaste. Había fax, exactamente, y los VHS, y este, y, y, y le tengo mucho cariño a amigos que en ese entonces, incluso de que antes de que hicieran cine, por ejemplo, Alejandro González Iñarritu, yo me acuerdo que en el noventa y seis le llamé y le dije, oye, pues mira, estoy haciendo este evento y sin conocerme, me dijo, sí, ven mañana por tu cheque para apoyar. En Zeta Films. En Zeta Films, exactamente, entonces, fue así, y esto fue hace cuatro, o sea, cuatro años antes de que hiciera Amores Perros, ¿no? Entonces, me llamó la atención porque él también estaba genuinamente interesado en ver qué estaba pasando con las nuevas generaciones de cineastas, ¿no? Este, entonces se ve que todos estábamos como en el mismo, un poco, pero como que de alguna forma, el, el, las jornadas de cortometraje eran donde todo mundo confluía, donde todo mundo nos encontrábamos, ¿te acuerdas de nuestras oficinas? Que, pues ahí no las pasábamos. En el condominio de productores. En el condominio de productores, ¿te acuerdas? Incluso en el noventa y seis, luego en el noventa y ocho en la Roma, ¿no? Este, y, y bueno, realmente tuvimos como mucha suerte en gente que nos apoyó y, 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 gente que creó en el proyecto y, y fue muy difícil levantarlo, realmente fue muy difícil. Pedimos el apoyo de Alfonca, también que nos apoyó muchísimo, yo también quiero agradecerle mucho a Alfonca porque, porque nos apoyó siempre, ¿no? Y empezamos a hacer encuentros binacionales, y entonces también entró Jesse Lerner, Shannon Kelly, de Sondas, de Outfest, y se empezó a hacer como una pequeña familia que, que fue creciendo, ¿no? Poquito a poquito, poquito a poquito, y bueno, en el año dos mil, dos mil uno más o menos, eh, tuve la suerte, la verdad, la fortuna de conocer a Alejandro Ramírez, eh, que en ese momento estaba estudiando en, en Inglaterra, y le conté de, mi idea de hacer este pequeñísimo festival, las jornadas de cortometraje mexicano de la Cineteca, en Morelia, y, y él me dijo, sí, me suena muy bien, y hasta me sorprendió, dije, bueno, pero los cortometrajes son así, están en video, son así como muy de guerrilla, o sea, me dijo, no solo eso, sino que quiero también incluir los documentales, ¿no? Entonces, de alguna manera, este, me llamó la atención porque dijo, sí, claro, y voy a renovar mis cines y todo, yo de repente vi así como un escenario gigantesco, decía, pero no, si, ¿cómo que va a renovar sus salas? O sea, si, si siempre, con una sala ya la logra, o sea, como que no había yo visto verdaderamente la dimensión que podía llegar, porque yo hacía eventos, pues, no sé, de cinco, diez mil dólares máximo, ¿no? Y entonces, cuando de repente Alejandro Ramírez me dice, voy a remodelar las salas, las cinco salas, y, y yo cuando vi eso, dije, bueno, realmente está muy interesado, y sobre todo él en apoyar en, en, desde su punto de vista, el documental, y, y bueno, también Cuauhtémoc Cárdenas Batella en ese momento también dijo, bueno, pues, este, mi hermano, que es el gobernador de, en ese momento de Michoacán, también está muy interesado en apoyar este evento, entonces, hubo una como coincidencia de eventos que hicieron posible este primer festival de Morelia, ¿no? En el año dos mil tres. Sin embargo, Dani, desde las jornadas de cortometraje lo que llamaba mucho la atención de la programación era esta voluntad de que el cortometraje, de entrada, no había problemas con los formatos, las duraciones eran enormemente variables, y sobre todo los géneros eran muy distintos, ¿no? Entonces, igual, uno podía ver documentales, podías ver ficciones, podía, podías ver los cortos más experimentales, todos en un mismo programa, o sea, recuerdo programas donde estaba lo mismo Jimena Cuevas, que Los Muertos de Chenaló, que Shopping de Roberto Chelet, es decir, eran programas enormemente diversos. Ricardo Nicolayevsky, sí. Ricardo Nicolayevsky, por ejemplo, ¿no? Digamos como figuras del videoarte con gente que estaba haciendo los primeros pasos en el cine de ficción más tradicional, el documental probablemente más político, es decir, todo estaba como generándose junto y compartiendo programas. Sí. ¿Cómo era esta voluntad de hacer estos programas, digamos, tan diversos? No sé, bueno, Enrique y yo, como decíamos, era una pasión loca al 100% las 24 horas del día. Realmente, sí, ahora que lo pienso, hacíamos cosas realmente muy... Muy arriesgadas. Muy arriesgadas, porque, pues sí, programar junto a Ricardo Nicolayevsky, con Jimena Cuevas, con cortos quizá que fuera un poquito más tradicionales, incluso los formatos. No sé si tú te acuerdas, pero en el año 96, que ustedes ganaron, bueno, que Julián Hernández ganó el cortometraje que tú, del cual tú fuiste productor. En ese año, me acuerdo que cuando ganó un video, ¿no? Y que lo presentamos así en pantalla, dicen, apaguen la televisión. La gente estaba escandalizada de que en la Cineteca se proyectara algún video. Dicen, no, no, es que esto no es cine. Lo que es real es que las cabezas visibles, y no solamente me refiero porque estaban ustedes ahí, eran Enrique Ortiga y tú, y ustedes mismos vendían los catálogos, ustedes mismos presentaban las películas, es decir, ni siquiera es que hubiera como un gran equipo de gente al inicio, como que lo estuviera apoyando. No, éramos como tres o cuatro. Eran muy pocas personas. ¿Cómo se podía sostener un festival que además tenía una programación inmensa, porque la cantidad de títulos entre lo nacional y lo que invitaban extranjero, de Brasil, Alemania, Francia, etcétera, etcétera, digo, se proyectara todo, pues, ¿no? Me parece muy increíble. No, éramos como cuatro personas, ¿no? Yo ahorita que lo pienso, no sé ni cómo, la verdad. Teníamos a gente muy, 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 muy importante para nosotros, como nuestro adoradísimo Joaquín Rodríguez, que, bueno, que forma una parte esencial de las jornadas y, por supuesto, del nacimiento del Festival Internacional de Cine Morelia, Arturo Castelán, este, gente que llegaba, Jessica Mena, o sea, gente que llegaba y nos apoyaba, y realmente era gente que se, que se partía, de veras, la cara por estar con nosotros y trabajábamos hasta las, en ese momento no era así, las computadoras, como dices tú, empezaban, no había mails y, y era así, vamos a hacer, yo capturaba el catálogo completo, ¿no? O sea, yo ahorita he de pensar en, que aparte, yo escribo con uno o dos dedos, o sea, yo digo, ¿cómo yo capturaba esos catálogos? Lo veo y no lo creo, no, no, no me imagino, o sea, hacíamos las traducciones, este, presentábamos las películas, como dices, luego hacíamos unos cócteles que conseguíamos así, como tres pesos y nos íbamos a comprar unas pizzas y las reparaste, éramos hasta meceros. Las pizzas, me acuerdo perfecto, que tú pagaste las pizzas del cóctel de clausura. Éramos tres o cuatro personas haciendo todo, absolutamente todo, ¿no? Y, y la verdad yo sí le tengo muchísimo cariño a, a, a la, a la Cineteca, por eso, porque fue, pues, su sitio natural, nos, nos apoyó muchísimo Alejandro Pelayo, a quien, a quien, pues, realmente le agradezco muchísimo, también de parte de la Filmoteca nos ayudaron muchísimo, pero eran espacios realmente muy, este, pues, muy marginales, por así decirlo, ¿no? O sea, no, no había lo que hay ahora de que todo el mundo puede ver en internet lo que se le pegue en la gana, sino que, pues, esta era una programación, de repente, muy alternativa, ¿no? Veías los retratos de Ricardo Nicolayevsky de toda la generación punk mexicana de los años ochentas en Nueva York, este, y eran cortos muy fuertes, ¿no? Has visto 20 años de evolución del cortometraje en México, Dani. Presientes cambios, encuentras diferencias, encuentras que hay generaciones radicalmente distintas hoy de aquellas que empezaron en esa época, ¿o no? Pues, fíjate que yo creo que hay una, hay un, hay una gran tradición de cortometraje en México, o sea, para mí es, yo por eso le tengo tanto cariño a esa, a esa, a ese, a ese formato en particular, porque justamente para mí fue lo que inició, ¿no? Mi gusto por hacer proyectos de promoción cinematográfica, y para mí es muy importante sentarme a ver, cuando la gente inscribe sus cortos aquí en Morelia, sentarme a ver la mayor cantidad posible, y apoyarlo así, de una forma muy, muy firme, ahora tenemos incluso un, un, también una, una parte del festival que también se ve en línea, el cortometraje en línea, ¿no? Pero para nosotros es básico, ¿no? Que, que nuestros ganadores en Morelia de repente ganen en Clermont-Ferrand, o la parma de Orencan, como Elisa Miller, digo, la verdad es que es muy importante, ¿no? Isabel Acereda en Clermont-Ferrand, o sea, que, que estos cortometrajes realmente hayan dejado, este, una, una, una huella y que, y que aparte, te voy a decir, los primeros años del festival de Morelia no era así como, así que todo mundo se metiera a ver los cortos, ¿eh? Programábamos en una sala Woody Allen, y en la sala dos, programa de cortos uno, y todo el mundo decía, ¿qué es eso? ¿no? Pero poco a poco le fuimos haciendo, creando un público para el cortometraje. Y finalmente, Dani, ¿cómo se van a celebrar las jornadas de cortometraje en el festival de Morelia este año? Pues mira, tenemos, este, un par de programas, no fue tan sencillo hacerlo porque muchos de los cortos justamente están en un formato que ya es, bueno. Bueno, que estaban en cine. Que estaban en cine, y esos formatos de hace 20 años, hay películas que, aunque suene ridículo, hace un corto de hace 20 años y no ha estado bien preservado, pues empieza a deteriorar. O algunos eran en 16 milímetros. Algunos también en 16, muchos del Cueca eran en 16, y luego pues se tienen que digitalizar, este, se tienen que, se tiene que volver a hacer un audio, en fin, ha sido un poco complicado, pero espero que sea como la punta de lanza de, de programas que tengamos a lo largo de, de, de esto, o el próximo año, ¿no? Este, yo hablé ya con, con la filmoteca, con la cineteca, con la idea de, de celebrar los 20 años de las jornadas, y la verdad me han dicho que sí, estoy muy contenta, de que esto realmente va a ser apenas al principio en el festival de Morelia, va a ser como el, el, la punta de lanza, va a venir pues el, 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 la inspiración, el, ahora sí que el, el, este, el creador de toda esta locura, que es Enrique Ortiga, este, me da mucho gusto que venga, y que además paralelamente va a estar dando un curso en, justamente en la escuela del CCC, este, de, de apreciación cinematográfica y historia del cine, hablando de cortos justamente, ¿no? De, de, de Edison, de los Lumière, de Méliès, etcétera, entonces va a ser muy bonito, y podemos también, estamos pensando también en invitar a muchos de estos cortometrajistas, este, para que hablen de sus experiencias y que vean sus trabajos 20 años después, 15 años después, y que puedan comentar, ¿no? Yo creo que, yo creo que es apenas un inicio en donde vamos a, vamos a, a continuar buscando los materiales o la restauración de esos materiales. Estoy pensando en los cortos que me tocaba a mí ver de, de muy chica, de Gerardo Lara, por ejemplo, de, 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 Diamante, y todo que, el Sheik del Calvario, digo, y que, y que de repente uno piensa, bueno, estos ya son de antes de las jornadas, ¿no? Este, pero, ¿qué pasa con estos cortos, no? O sea, yo creo que sí habría, habría que tener como un proyecto interesante respecto a, a, a cómo poder, este, salvar, recuperar, este, digitalizar, preservar, todos estos materiales que son realmente emblemáticos en, 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 en la historia de nuestro cine, ¿no? Este, el corto de Alfonso Cuarón, el corto de, digo, hay, digo, no, y no solo de ellos, digo, que de repente que tienen toda esta gloria, sino, de veras hay muchísimos, incluso muchos, sin, muchos cortos que, de los cuales ya no sabemos casi nada de los directores, pero que son cortos realmente importantes, muy importantes y que son emblemáticos y que forman una parte sustancial de, de la historia del cine mexicano. Hay una, nada más una última frase que decía, este, Enrique Ortiga, que decía, el héroe, el cortometraje, el héroe de Carlos Carrera, que decía que eran los cuatro minutos más intensos en la historia del cine mexicano. Muchísimas gracias, esto es solamente una breve charla sobre la celebración de los 20 años de las jornadas de cortometraje. Nos uniremos, por supuesto, a esta celebración y felicitaremos siempre el esfuerzo incansable y irreprochable de Daniela Michela. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, muchas gracias.